Naciones Unidas adoptó este martes el primer tratado que regula el comercio internacional de armas clásicas. El acuerdo se aprobó por mayoría de 154 de los 193 países votantes. Hubo 23 abstenciones y tres votos en contra, Siria, Corea del Norte e Irán. Tras siete años de negociaciones, este es el primer tratado que regula la venta de armas convencionales y el principal sobre este tema desde la adopción de la prohibición de ensayos nucleares en 1996. El objetivo es controlar la venta de armas en el mundo, un mercado que mueve unos 60.000 millones de dólares al año. Las armas incluidas en el tratado van desde pistolas hasta aviones y barcos de guerra, pasando por misiles. No comprende a los aviones teledirigidos, los transportes blindados de tropas ni los equipamientos destinados a las fuerzas del orden. Tampoco influencia las legislaciones nacionales sobre la adquisición y porte de armas. El convenio entrará en vigor después de la confirmación de un mínimo de 50 países, un proceso que podría llevar dos años.